Bueno, hablemos ahora también de lo que se viene el viernes primero de noviembre, el tradicional y sabroso fiambre. De hecho ya los guatemaltecos empiezan a comprar todo lo que lleva precisamente las especias, los embutidos, y desde luego empiezan a prepararlo con días de anterioridad. Obviamente, acá en Chimaltenango hay una persona que nos comparte la manera en que prepara el fiambre. Carla Marroquín es una cocinera profesional y conocedora del arte culinario de platillos típicos de la época. Desde hace más de 12 años, esta experta en la cocina se ha dedicado a preparar el tradicional y conocido fiambre. Y gracias a su experiencia y respeto por seguir estrictamente al pie de la letra la receta ancestral que una tía le heredó, ha podido obtener reconocimientos por ofrecer uno de los mejores sabores de la época. Pues al menos en nuestra cocina nos preparamos prácticamente tres o cuatro días antes, que respecta a la compra de lo que es las verduras o legumbres, seguidamente lo que es enlatados, embutidos y otras carnes que conlleva esta ensalada multicolor. Bien, este es un platillo bastante típico, tradicional de esta área. Coméntenos, ¿cómo es la preparación y hasta cuántos ingredientes puede llevar un solo platillo? Pues al menos el de nosotros lleva un aproximado de más de 50 ingredientes, tomando en cuenta desde lo que es un ejemplo, brócoli, colitor, ejote, zanahoria y muchos ingredientes más. O por ejemplo, también utilizamos lo que es la cebolla, chile morrón y también tomamos en cuenta lo que es las hierbas o platas aromáticas para que dé el sabor a cuando estamos en la cocción de los vegetales. Bien, hay muchos mencionan que lleva un ingrediente bastante importante, es un caldillo, que es el que le da el sabor tradicional. Sí, así es. Al menos en nuestra cocina considero que ese es el secreto fundamental, que lo guardamos con mucho celo, ya que la receta que hoy por hoy nuestra cocina trabaja con respecto a lo que es el fiambre es más de 50 años. Al menos a mí, una tía abuela, pues ella me compartió la receta y es receta que ella trae de sus ancestros. La experta en cocina cuenta que tiene en su poder una de las recetas más antiguas, ya que ésta ha venido de generación en generación y según contaban sus abuelos, que fue herencia de los antiguos españoles que fundaron la vía de Zaragoza y ahora celosamente guardan el secreto del sabor exacto y exquisito de este platillo que se degusta a cada uno de noviembre en cementerios y en reuniones de familias. Reportada desde Chimalterango.